Soy Lucas Cornejo, jugo de marcador de punta, marcador de central y bueno, vengo de Unión de Esperanza. Bueno, ¿cómo fue un poco el contacto ahí con la gente de central para que te sumes este año a ellos? Bueno, la verdad que hablé con Gonzalo y tuvimos un largo tiempo para poder llegar a la conclusión de venir. Bueno, obviamente conocías el club porque se han enfrentado de la misma liga. Sí, sí, obviamente. Nosotros sabemos lo que representa central San Carlos para la liga y entonces uno más que nada agradecido y bueno, muy contento de estar acá. Lucas, decías que venías de Unión, ¿jugaste en otros clubes también? Sí, bueno, jugué dos años en Unión, estuve en Sarmiento Dumbo, estuve en Esportivo, bueno, hice inferior en Colón y bueno, acá estamos para empezar el año. Bien, ¿con qué expectativas llegás? Bueno, ahora sabemos que es la etapa de pretemporada y que siempre es bastante ardua, pero bueno, es una linda forma también de conocer a los chicos. Sí, sí, la verdad que bueno, uno llega cuando llega a un club nuevo a conocer gente y la verdad que me hablaron muy bien, tienen un lindo grupo y ya de entrada me hicieron sentir bien.